Hola mis amigos, pues venimos a darnos la vuelta al Zócalo de Acapulco Ahorita son como las 7 de la noche del domingo 5 de diciembre del 2021 Así es que vamos a dar un recorrido al Zócalo Hoy son días de peregrinaciones Pero pues no sé si sea porque ya la costumbre se está perdiendo O por la pandemia, el caso es que pues hay pocas peregrinaciones Pero vamos a dar un recorrido a ver que nos encontramos aquí en el Zócalo ¿Me oyes más así? ¿Ya ves? ¡Oh, así! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Chicharrón preparado amigo Chicharrón preparado? Sí, pero ya no tengo ya Ahí está ¿Y ustedes no se quiten nada? Todavía no, amiguitos Hasta el nuevo aviso A ver si para el otro video se manda ¿Qué es el otro? ¿Qué es el queso? Chayo también le compré No me vas a dar uno Pero sin mayonesa ¿Cuánto sale así? 30, amigo 30 pesos baratos Sí, barato, como en la huerta Como en la huerta, ahí está Pues ahí están mis amigos Aquí encuentran de todo, aquí en el Zócalo de Acapulco Encuentran de todo Todo lo que quieran comer, aquí lo encuentran También hay Hay tacos Pásale, padre ¿Cómo la orden? En 40 pesos con 5 taquitos, padre ¿Qué te doy? Pues ahí anda mis amigos Miren, hay taquitos Aquí ¿De qué son los tacos, mi hermano? Cecina, suadero, chorizo Y surtida y campechano Y 40 pesos todo 40, con 5 tacos Ahí están mis amigos Vénganse aquí al Zócalo de Acapulco Aquí encuentran de todo Tacos De todos los sabores Salen mis amigos Gracias, mi hermano ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno mis amigos, hoy es 5 de diciembre, es para que hubiera peregrinaciones, pero la verdad no, no he visto ninguna peregrinación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.